Durante estas últimas 3 semanas hemos estado realizando un reto de Overwatch junto a Pringles, el Rank Rush. En el Rank Rush, 8 streamers empezamos la temporada 9 desde cero con el propósito de intentar llegar jugando solos al rango más alto del juego. Había 3 normas. 1. Debíamos jugar con una cuenta que todavía no tuviera las partidas de posicionamiento hechas, pero que no fuera una smurf. 2. Debíamos jugar totalmente solos, no se podían hacer duos, tríos, nada. Y 3. Debíamos jugar un mínimo de 30 partidas semanales, durante 3 semanas. Esto último era para evitar campear, si alguien llegaba a un rango muy alto en la primera semana tenía que jugársela a jugar 2 semanas más. Bueno, ya tenéis las normas claras, no había ninguna otra restricción y así es como fue el Rank Rush de Pringles. Empezamos desde abajo y empezamos con Jinsei. Jinsei fue la participante con menor rango del Rank Rush, pero aún así se atrevió a participar y a demostrarse a sí misma que es capaz de hacer grandes cosas. Su recorrido por el Rank Rush empezó bastante bien, pero luego se torció un poquito con unas rachas negativas que acabaron dejándola en la última posición. Aún así quedó en Diamante 5, así que enhorabuena Jinsei por tu recorrido en el Rank Rush. No, no, que conflicto, no, que... No, no, que chau, no, que chau. ¡No, que no me muéan! Sorry. ¡iste un gran vendedor de 2 500! entonces. Que no muera nada. ¿Qué? Tengo que tener cuidado porque piqueo mucho para intentar hacer daño y no creo que sea la mejor de las ideas, la verdad. Bueno, a ver, si están todos muertos, no necesitamos support. Y subimos de posiciones y aquí tenemos a otros dos supports. Tenemos a Alexia por un lado, que con su Anita nos dejó jugadas muy graciosas. Empezó un poquito reculín, pero acabó remontando bastante, quedando al final un 54-46. Eso sí, no consiguió subir más alto de Master 4 y ahí se quedó, pero lo hizo genial. Vale, 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 me marcho, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Buenísimas noches. No veo alma, quería ir. ¡Qué bonito! No se lo doy ahí y palma, ¿eh? Pues ha palmao igual. No, 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 no siento, lo siento, no. Lo sabía, lo he dicho, lo he dicho. Sabía que iba a pasar. Es que lo sabía. Ya sabéis, chicos, Angroth ya está mayor, pero en este Rank Rise demostró que sigue teniendo los nervios de acero, tan de acero que acabó el Rank Rush con un 47-47. Perfecta puntuación 50-50. A Angroth le ocurrió un poquito lo típico de que empezó un poquito mal, entonces eso le bajó muchísimo y luego acabó remontando, pero no fue suficiente para salir de Maestro 4, rango en el que acabó quedando en el Rank Rush. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Venid a por mí! 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 Y subimos una posición más y aquí tenemos a bastantes personitas. Entre ellas, me tenéis a mí. Empecé el Rank Rush con una racha súper positiva, es decir, ganaba absolutamente todo y llegué a Grandmaster 5, incluso casi rozando el Grandmaster 4. Pero, como todo lo que sube, acaba bajando. Tuve una racha negativa muy, muy grande. Uno de esos días que me dio por jugar muchísimo y sin pensar. Y acabé perdiendo mucho de lo que había conseguido. Llegué a estar en Master 1, aguantando ahí bastante, pero al final acabé bajando a Master 2 y ahí me quedé. Mi resultado, curiosamente, es un 52-52, que como Angroth, 50% de winrate, pero el haber empezado con muchas victorias me benefició en el rango. Así que acabé Master 2. Se ven especiaditas, ¿eh? Vamos a probar una. Voy a deciros cuánto pica, porque no sé cuánto pica esto. Sube, ¿eh? Vale, no, para ahí. Vale, no sube demasiado. Parecía que subía más, pero no sube demasiado. Pero están buenísimas. Me voy a poner aquí. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ostras! Pues medio paquete ahí, aquí ya. Tres en Uri, tres en Uri. Sigma 1, sigma 1, sigma 1. ¡Bof! Bueno, chicos, ¿qué os voy a contar? La he peleado. ¡Kiri 1, Kiri 1! ¡Oh! ¡No me rindo! ¡No me rindo! ¡Vamos, Grandmaster! Antes de que acabe la semana, let's go. ¡Ay! ¡Ay! ¡Robo a mano armada! Toma. Por cierto, he ido subiendo toda la serie, todas las partidas completas al canal de Tonic y Rao, canal secundario, que lo tenéis por aquí en una anotación, por si queréis echar un vistazo a cómo fue. Y mi compañero en esta posición, ni más ni menos que Sesuko, el otro DPS de este Rank Rush. A Sesuko le pasó algo curioso. Las primeras partidas no le fueron demasiado bien. Estuvo negativo un tiempo, pero acabó remontando muchísimo hasta ponerse en un 61-51. Si bien estuvo también en Master 1 rozando ahí el Grandmaster, intentó llegar hasta Grandmaster, pero acabó cayendo a Master 2 y ahí es donde se quedó. Básicamente, Sesuko dijo la típica de go big or go home. Y pues se fue a casita conmigo. ¡No me puedo escapar de ahí! No sé por qué pierdo partidas. ¿Por qué no reviento tanto, no en verdad? Bueno, bueno, bueno. A ver, sí reviento. Sí que reviento tanto. ¿No? A ver. Sí, ¿no? Y compartiendo esta posición, por último tenemos a Gabri, que ha sido el mejor resultado en cuanto a supports de este Rank Rush. Gabri estuvo aterrorizando las Rankeds con su Moira, reventando muchísimo, y es que se ha posicionado como uno de los mejores Winrichs de toda la competición. A Gabri le pasó un poco lo mismo. Empezó un poquito mal, empezó un poquito 50-50, y luego al final tuvo sus rachas positivas, pero si las hubiera tenido al principio, seguramente habría estado en Gran Maestro. Igualmente, Gabri, muy bien jugado. Mira. Espera. ¡Winstreak! Es real. ¡Chico! Las leyendas eran ciertas. Existe. ¡Oh, Dios mío! No tengoismo. Va a venir a por mí. Va por el Bastion. Yo no existo. ¡Pero hermano, como estoy con las bolas, ¿no? Me llaman el visionista del futuro, tirando bolas a todos lados. Y por último, el ganador de este Rank Rush no es ni más ni menos que el único tanque que estuvo compitiendo, que es AD. AD ha demostrado no solamente ser el mejor jugador de este Rank Rush, sino también de ser uno de los mejores jugadores españoles. La verdad, una auténtica locura lo que hizo este chaval en el rol de tanque, manteniendo ahí la compostura incluso en los momentos más duros, ha acabado con un winrate bastante, bastante alto, haciéndose un 72-55, uno de los mayores winrates también de la competición. Aprovechó muchísimo el meta de Mauga, ahí reventó bastante, y después con su orisa acabó finalizando para acabar en Master 1, aunque también estuvo en Grand Master 5 un tiempito. Así que AD, felicidades, muy bien jugado, te has coronado como el primer ganador de esta primera edición del Rank Rush by Pringles. Behind. Oh, Pan has 69ers? Adedruco. Adedruco. Lo tiro? Puck dead. Boooo! Clip that shit chat. Sponsored by Pringles. Let's go. Bueno, espera, espera. No, no clipeis todavía. Tengo que liarla un poquito más. Let's go. Boooo! Huuu! ¿Y el Sochi? Vale, clipead ahora, chicos. Espera. Ahora. Golazo. 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 Do Cristiano. Golazo do Cristiano Ronaldo. Oh, they all stack it in here. They all stack it in here. Come on. Oh, I got no value. I wasted my life. It's okay, it's okay, bro. Y hasta aquí, chicos, el Rank Rush. Espero que os haya gustado esta iniciativa. Espero que os haya gustado este pequeño resumen que he hecho con mucho cariño. Y ya sabéis que esto no habría sido posible sin Pringles, que nos ha facilitado no solamente los snacks para poder ir fuertes al Rank Rush, sino también que nos ha ayudado a crear esta idea. Así que nada, chicos, yo me voy a coger unas Pringles de estas que tengo aquí. Por ejemplo, estas de Pringles Hot, que son bastante picantes, pero están riquísimas. Y me voy. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.